Oye, Brasil, queridos fanáticos de nuestra música, Colombia, le advierto que se pongan el cinturón, porque esta novedad no es tan fácil. Oye, Brasil, queridos fanáticos de nuestra música, Colombia, le advierto que se pongan el cinturón, porque este nuevo viaje no es tan fácil. ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo me cansé de volar, oh, 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 oh. ¿Y dónde te voy a buscar? 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 ¿Y dónde te voy a llevar? ¿Y dónde te voy a buscar? ¿Y dónde te voy a buscar? de ti yo quiero un poco de pesos a caramelo y si tú me besas mami la cabeza otra vez me pongo colorado Oh, 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 que ya me cansé de un wishing Oh, 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 y dónde te voy a buscar Oh, 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 que ya me cansé de un wishing Oh, 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 y dónde te voy a buscar Y dónde te voy a buscar Y cuándo, cuándo, cuándo es Y cuándo, cuándo, cuándo es ¿Dónde sí yo te voy a ver? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? Cuando, cuando, cuando es Ahora, ahora, ahora Eh, 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 eh To all my people Around the world Speak this To all my people Around the world Speak this Hey, pa' arriba, pa' way Ma' vamos, pa' way Se derecho, ma' way I'm a face, ma' way Pa' arriba, pa' way E cuando, 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 eh Cuando, cuando, cuando es Eh, dónde es que yo te voy a ver Eh, dónde es que yo te voy a ver Pa' que muevas la treta y pa' que muevas los locks Cuando, 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 eh Cuando, 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 eh Ahora, ahora, ahora Eh, 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 eh Oye, Brasil, queridos fanáticos de nuestra música, Colombia, le aprieto que se pongan el cinturón, porque este nuevo viaje no es tan fácil. Oye, Brasil, queridos fanáticos de nuestra música, Colombia, le aprieto que se pongan el cinturón. Oye, Brasil, queridos fanáticos de nuestra música, Colombia, le aprieto que se pongan el cinturón.